Yo canto la chacarera pero no soy santiagueño Si soy como la cigarra que en la siesta turda el sueño Me lo paso echando fuera las cosas que llevo adentro Sí, buenos días, yo soy integrante y dueño de cabaña Don Aníbal Estamos en Machagay Ya tenemos una cabaña ya con casi 8 años de trayectoria Y más que nada en lo que es de cabaña chaqueña Bueno, en este momento acá en mi aporte genético en General San Martín Hemos traído un lote de vaquillas a las Brangos Colorado Y bueno, tengo la satisfacción de haber sacado el premio y el reservado de Gran Campeón Hembra Esta ternera que la trajimos ahora acá Tiene como parte genética cuatrero como vía materna Y del lado paterno bucare Y está con una preñez muy chiquita de un toro americano que se llama Promotion A veces por una pena y otras veces de contento Me pongo a anudar estrellas con acordes de instrumentos Y una caja de nostalgia golpea en mi pecho sediento Muy bien anduvo el remate de Machagay Muy buenos precios La calidad genética en todos los animales Ya año a año viene corriendo, aumentando con su aporte genético Yo creo que a esta altura no tenemos casi prácticamente nada que envidiar a otras cabañas Y cada productor chico que se fue incorporando Ya está manejando su genética con todo lo que es inseminación artificial Y así como otro un poco más grande ya con lo que es de transferencia embrionaria Como el tuco bajo el ala llevo un rayito de luna Por si el lucero se apaga y no encuentro luz alguna Y hoy poner un pulgar de plata sobre la noche más bruna Hacia un monte de esperanzas sin raíces extranjeras Llevar este canto agreste más allá de las fronteras Y aunque no sea santiagueño cantaré la chacarera Mi mensaje final Que el productor chequeño siga apostando a los toros del plan El plan Cabaña Chequeña está trabajando muy bien Tenemos la genética, tenemos la adaptación al medio Toros que no tienen problemas Ni con garrapatas, ni con nada Rústicos por excelencia Dulce como arropa y tuna es el canto santiagueño Mi araña como la tusca las entrañas de mis sueños Su cadencia milagrosa me hace sentir lugareño Música 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 Música